Una invitación a pasear por un tiempo pretérito por el encanto de la vieja ciudad de Jerez de la frontera. Por menores, detalles, historias, anécdotas y leyendas que remueven la memoria, son plasmados en el papel para que no se pierdan en el olvido. Antonio Mariscal nos introduce en la intrahistoria de Jerez, tanto en lo cotidiano como en lo sobresaliente, porque tanto lo uno como lo otro han construido el devenir de esa ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.